El Dr. Harold Caballeros fue invitado por el Centro Universitario de Occidente CUNOC, en Quetzaltenango, a impartir una conferencia sobre liderazgo, emprendimiento y empresarialidad. Y eso nos hace responsables. Nos hace responsables de buscar cómo solucionar los problemas que Guatemala tiene. Nos hace responsables de producir una utilidad para nosotros y para nuestra familia. Nos hace responsables de producir para pagar nuestros impuestos y que nuestros impuestos sirvan para que haya progreso para otros. Dando a los estudiantes universitarios una visión sobre cómo construir sus sueños y que estos puedan crear una mejor Guatemala para ellos y para sus generaciones. ¡Suscríbete al canal!